Me enamoré mucho de mi viejo ayudándolo. Eso me gustó mucho. ¿Con la enfermedad? Ayudándolo, no sé si la palabra es correcta, pero ayudándolo a que se muera mejor. ¿Cómo es eso? Claro, a que no sufra, a divertirlo. Hubo cosas hermosas. ¿Acompañarlo? Sí, es hermoso. Es hermoso. Mirá, hay una cosa muy linda que hizo la mamá de los hijos de mi hermano, que fue maravillosa también. Para que mi viejo no se olvide de las cosas. Habíamos decidido montarle en el cuarto fotos de todo el mundo. Ahora las tengo yo. Me puso bien saber que estuve todo el tiempo. Hasta su convalescencia la recuerdo de manera linda. A pesar de que vi cosas muy feas, su momento malo yo lo recuerdo con mucho amor. De haber estado ahí, ¿no? Nunca lo había vivido yo la muerte de alguien cercano.